Hola, primero que todo, mi nombre es Yain Zavarra, soy la hija mayor de los dueños del restaurant. Para nosotros es muy apreciado haber llegado hasta este punto, nos esforzamos mucho para poder organizar todo, desde el detalle más mínimo hasta la decoración. Y nuestra misión y nuestro objetivo es que todo se sientan en casa. Lo que me gustaría decir es que yo ya no vivo en Concepción, ya no vivo con mis papás hace muchos meses, pero cada vez que vengo y los voy a visitar, para mí es ese sentimiento de paz y tranquilidad, es el mismo sentimiento que nosotros buscamos que ustedes tengan cuando vengan a visitarnos al restaurante. De lunes a domingo vamos a estar aquí atendiéndolos, pueden degustar la cocina penquista, a manos del chef que es mi papá, que la recomendación es muy cercana, pero es la mejor comida que vayan a probar en su día. Así que bienvenidos y los esperamos. Se nota que hubo una especie de producción y cuando hay una producción, cuando hay una preocupación de hacer las cosas bien y hoy día se notó. No solamente tenemos que valorar que hay un restaurante, que hay un edificio, que hay personas, sino que también creo que le ha dado un valor enorme el tener a un sacerdote que pueda bendecir estas dependencias y que le pueda dar los parabienes a quienes van a trabajar, a quienes van a estar y obviamente también a quienes van a visitar. Por lo tanto creo que es una linda organización, una muy buena planificación y esto está coronando yo creo que de manera impecable este inicio de este nuevo lugar en donde vamos a poder las floridanas y floridanas poder concurrir y poder estar en un lugar que no tiene nada que envidiarle, como lo dijo por ahí, a algún local de la ciudad de Concepción. Muy complacido, muy contento, muy felices y esperamos que venga mucha gente acá y que apoye al emprendimiento floridano porque eso es lo que estamos queriendo hacer para nuestra querida y hermosa comunidad de Florida. Así es que éxito en todo lo que venga de aquí en adelante para la familia que está iniciando este emprendimiento. Así que grande Florida, grande el restaurante La Barra y grande todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Lo primero es felicitar a la familia floridana por invertir en Florida. Creo que este es un lindo proyecto que le están regalando a nuestra querida comuna y creo que debemos apoyar estas iniciativas porque son familias floridanas que podrían haber invertido quizás en otro lado y ellos han elegido invertir en Florida y hay que respaldarlo. No se van a arrepentir al venir a visitar este nuevo restaurante que Florida tiene y que se merece. No se van a arrepentir porque yo ya probé parte de los platos fantásticos. Así que vengan y lo van a pasar fantástico y los van a atender muy pero muy bien. Un abrazo cariñoso. Sergio Bobadilla. Estamos en la inauguración de La Barra Bistró donde hemos podido ser parte de este hito que genera un nuevo local, un nuevo restaurante para nuestra comuna. Desear bendiciones a la familia Lavín Barra que se han atrevido a invertir en Florida, que tienen un lugar de primera para los floridanos y las floridanas. Así es que es solo la invitación de que vengan, que compartan en este lugar, que lo conozcan. Hay una carta muy accesible en precio, así es que yo creo que varios van a ser clientes de este nuevo local que sin duda es una joya para nuestra hermosa comuna de Florida. Gracias por ver el video.